¿Qué es la Liga Universitaria de Fútbol 6? Algo novedoso que nos llamó la atención, tenemos un equipo puramente de compañeros de Brasil que son de medicina que se han armado, así que bueno, bastante dinámica las carreras en la inscripción y buena participación. Y con todas las expectativas para tratar de hacer un buen torneo y conocerlo con los demás alumnos de la carrera, de las distintas carreras que tiene la universidad. Como representante de F5, como encargado, la verdad que estamos muy orgullosos y contentos de que nos hayan elegido, justamente para trabajar en esta área que es la parte deportiva, en la cual estamos totalmente abocados. Y totalmente satisfechos de cómo hemos comenzado, esperamos que continúe así, que seguro va a ser. Y obviamente estamos dispuestos a entregar lo mejor que tiene este lugar de servicio para que se pueda concluir bien las tareas a desempeñar de esta parte del campeonato del UNLAR. Y aproximadamente tenemos entre 160 y 180 estudiantes que son los involucrados en los equipos, más algunos que tienen director técnico y hasta equipos que traen hinchada propia de las distintas carreras. Así que, bastante participación y un buen número para este primer año. Pero la idea es que podamos continuar con este tipo de trabajo en conjunto con la universidad y seguir apuntando más, obviamente. Es una iniciativa de la SAE, de una liga universitaria de Fútbol 6, para que los chicos, digamos, universitarios puedan tener un torneo en una cancha de césped sintético, porque se hace la de Fútbol 11, organizado por la Secretaría de Extensión. Y esta, bueno, la iniciativa esta era para hacer un equipo reducido, digamos, para que jueguen al fútbol, que es el más común, digamos, de todo. Sabemos de que hay equipos que tienen alumnos de, digamos, de carreras distintas. Nosotros solamente tenemos, son todos de criminalística y uno de tecnicatura en seguridad. Así que nos conocemos bien como compañeros, bueno, y hemos jugado varias veces al fútbol, así que decidimos meternos en el torneo para ver qué sale.